Buenas tardes gente, bueno, acá estamos en el puente de Generala Madrid, eso que está a mis espaldas es la ruta 86 Bueno, estamos probando suerte, Mati, que está tirando de fondo abajo el puente, tengo otra de fondo acá La caña de mi señora Mariela, está tirando con una bollita, mi sobrino José, tirando de fondo, casi en la costa enfrente Y bueno, hacia allá se ve el balneario, donde estuvimos ayer nadando, así que bueno, acá estamos probando suerte, vamos a ver qué pasa Y alguna carpita calculo que va a salir, esperamos que salga alguna grande, porque acá siempre se han dado buenas carpas Entonces, si vemos que no pasa nada, moveremos de nuevo al lugar que estuvimos pescando ayer Así sacamos alguna carpa, aunque sea chica, como para tener alguna captura Bueno, seguimos en un rato gente Hola Mati Bueno, acá la familia que se queja porque no la filme Así que, bueno Seguimos gente Bueno, acá está mi sobrina Catalina aprendiendo a tirar con la caña Un poquito cortito tiro Vamos de nuevo No, si hoy lo hizo bien Dale, dale Dale, levante Ahí está Ahora preparate como te dijo el tío Primero que agarre la tancha Primero que agarre con el dedo Dale, dale tiempo Levanta así Para que el pavito se levante Le dame la manija Dale, dale la manija Bueno, es listo Ahora, hay que agarrar de acá Ahí Le levantamos de mitad Tenerlo fuerte Fuerte, eh Ahora si me gustó Bien, Cata Bueno gente Nos movimos del lugar Acá Estamos atrás del balneario Acá está en la zona de los Del camping Ahí está La carpa de fondo Mi hermana calentando el agua para el mate Y nos vinimos acá Ahora vamos a mover igual Hacia allá Y no sé si alcanzan a notar Ahí Viene moviendo una carpa Se ve que mueve el agua Viene moviendo una carpa por ahí Hace un ratito vimos Una por acá a la orilla Así que hicimos los tiritos ahora para probar Y vamos a ver qué pasa Si no, movemos para allá Mati, tenés pique, hijo Tenés con masa nomás Ah, por eso Tirá con masa nomás, hijo Porque en la lombría hay mucho dientudo Bueno Seguimos gente A ver si podemos filmar algún pique en vivo Pero me parece que Por ahora no va a poder ser Seguiremos esperando Y después Si vamos para aquel lado Vamos a filmar Seguramente Vamos a tener algún pique en vivo Bueno gente Cambiamos de lugar Venimos al mismo lugar del domingo Y estamos probando Recién acabo de tener un pique En la última caña Estamos tirando con masa Así que seguramente alguna carpa Estamos a la espera del pique Mi sobrino también tuvo un pique Así que bueno Vamos a ver si tenemos suerte Lo que pesquemos ahora Lo vamos a comer a la parrilla Así que bueno Ahí está, ahí está, ahí está Ahí tenemos el pique Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Joya Uy, bueno No, 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 no Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Más grande. Mira vos lo que es eso Salió en la primera Buena Bueno Salió en la primera carpeta Listo Bueno Con la primera carpeta Acá lo tenemos a mi sobrino Ya no se ve mucho Tenemos a mi sobrino peleando una carpa A ver si alcanza a ver No importa Es una carpa Tranquila Tráela acá ¿Viste que iba a salir? Ahí está Tráela para acá Se salió Cortó el anzuelo Mira vos Bueno Seguimos 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 Moviendo y moviendo Pero no No se afirma Así que Vamos a esperar Vamos a esperar No más Está bien Muy quieta la caña Está bien flojo el pique Pero bueno Pero bueno Ya tuvimos dos respuestas Y ya en un rato más Nos tuvimos que ir Hay muchos mosquitos Y andamos con el Con el bebé Así que vamos a Tener que partir en un ratito Pero bueno Vamos a ver que pasa ¿Vos Mati? Sí Está enganchada Está enganchada Tranqui 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 Ajútenle un poquito la estrella Traele Traele ¿Se saca? Sí, sácala Rápido, rápido Para Mati Para Para Mati Sácala No es bueno Mati Vos no Espera, espera Pasá por acá Pasá por acá Pasá por abajo Pasá por abajo Levanta la caña Levanta la caña Levanta la caña Eso, eso, eso Tranqui 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 Que es una buena Tranqui Mati Eso, eso Queda una grande Queda una grande Queda una grande me parece Sí Vamos, filma Filmate Vamos a sacarla Tranqui Tranqui Más acá Más acá Más acá Más acá Agarrala. Justo estaba teniendo un pique la mía y picó de golpe la de Matías. Así que bueno, logramos sacarla. Seguimos gente. Estamos teniendo un pique. Ahí estamos. Ahí está, ahí está. Ahí está la clava. Vamos por arriba. Como se dola la cañita. Como se dola la cañita. ¿Dónde está papá? Mira vos. Es porque hay que dejarle siempre un poco, no ajustarlo del todo. Hasta repente no dejarlo nunca duro. Si el pescado tiene mucha fuerza, te va a llevar tanza o multilo que tengas. Y no sufres tanto la caña. Ahí estamos. Ahí está. Está bien la carpita acá. Vamos a traer una. Bueno, acá están las tres carpitas. Ah, tal. Cuñado acá va a preparar un jueguito. Las van a hacer a la parrilla. Mi hermana. Bueno, mi hermana en todo caso. Pensé que iba a ser mi cuñado. Bueno, che. Eh, eh, disculpame, disculpame. Ahora sí, a preparar el fuego. Pesca y cocina. Bueno. Me faltan los limones. Ahí están las carpitas. A la parrilla. Los chicos ansiosos por comer. Jejeje. Josecito, bueno. Salió una. Capaz que ahora sale otra, eh. A José se le desató el anzuelo. Así que no la pudimos sacar. Justo en la orilla. Pero bueno. Aunque ya van a disfrutar esta, nosotros ya no estamos yendo con mi señora. Así que acá mis sobrinos van a disfrutar las carpitas que sacamos. Y bueno. Por ahí si José se queda un rato más pescando, seguro que alguna va a sacar. Bueno, Josecito. Espero que tengas suerte. Y que puedas pescar alguna grosa de las grosas. Seguramente allá al lado de... Ahí, mirá. Al lado de la comporta. Ahí tiene que andar. Se mantiene. Bueno. Nos vemos. Después vamos a pedir una fotito de cómo quedaron. Seguramente deben quedar espectaculares. Bueno. Ahí están las carpitas. Ya están listas. Ahora sí. Nos vamos. Chau gente. Chau gente. Bien. Chau gente. Chau gente. Chau gente.